Pero tú no te acercas a Instituto Meteorológico, es una advertencia, vale, y si me veis, mira, lo estoy tocando, mira, ¿me ves o no? Eh, te estoy hablando, que lo estoy tocando, mira, y voy a entrar, eh, que entro, mírame. Muy buenas a todos, hace mi el micro, estamos de vuelta con Pokémon Zafiro Alpharetonuzloc, episodio número 31, y lo habíamos dejado en la ruta 119, justo, ay, si no habíamos peleado contra esta, se me hubiera olvidado. Bueno, acabamos de llegar a la ruta 119, y si recordáis no habíamos capturado ningún Pokémon aquí, así que, eh, una de dos, ¿nos metemos en la hierba sin más? ¿O podemos dejar la ruta por otro momento? Creo yo que va a ser mejor, por si acaso me hiciera falta algún Pokémon de agua, o yo que sé, pescar con la super caña cuando la tengamos, porque, es que me voy a meter en la hierba, de aquí no recuerdo a nadie, y me voy a meter en la hierba, me va a salir cualquier Pokémon que no me guste, y o voy a huir o lo voy a debilitar sin más, así que, así que mejor, efecto Sporey nos duerme, claro que sí, pues vamos a tirar una, eh, vamos a tirar de flauta azul, ya nos puede haber paralizado alguna tontería similar, pero no, nos tienes que dormir. Así que ya digo, yo creo que es mejor no perder, entre comillas, esta ruta, es decir, no meterme sin más en la hierba, porque me va a salir un Tropius, y todos lo sabemos, y Tropius no pienso llevarlo en el equipo porque no me gusta nada, aparte de que no me entusiasman sus estadísticas, así que como llevamos al equipo más o menos bien ahora mismo, no es bueno ni mucho menos en el sentido de debilidades, de que nos faltan atacantes especiales y demás, ay, ¿para qué me meto aquí sin querer? Eh, yo creo que mejor vamos a quedarnos así, y si en algún momento necesito alguno, pues, por tener rutas salvables todavía, es decir, rutas en las que no hayamos capturado ningún Pokémon todavía y podamos ir todavía y capturar cualquier Pokémon que nos haga falta, o que pueda hacernos falta. Vale, tonterías. Eh, por aquí había algún combate doble que otro, creo. Bueno, hay un árbol de vallas ahí al que no vamos a ir, a no ser que haya más interesante, algo más interesante al otro lado. Eh, Pride y Grid son los dos que tengo que entrenar ahora mismo. Bueno, y Zumi un poquito también. Y Huge también, vale, venga. Vamos a dejarlo así. Vamos a pelear con Pride primero. No quiere pelear tampoco esto, sí, esto es combate doble. Tenemos a Grid el segundo, ¿verdad? Sí. Bien, pues así. Vamos a entrenar primero a los que están más rezagados. Y al lío. Ahora, al final de esta ruta llegamos al Instituto Meteorológico, están ahí los del equipo Aqua. Iba a decir Magma ya, porque estoy acostumbrado al equipo Magma de mi edición de toda la vida. Pero no, en esta supongo que será el equipo Aqua. Y nos dan a Cashform, que no creo que le llegue tampoco en el equipo. Esto es un enfrentamiento bueno en principio. A ver, Cadabra no puede hacerle daño a Pride. Cadabra no puede tocar a Pride, pero... Está Tocadete, y eso no me gusta. Y puedo sacar a Izumi para que intimide, pero es que no sé a por quién va a ir Cadabra, y eso no me gusta. Vamos a quitarnos a Machoke de en medio. Vamos a cambiar a Grid, eso sí, por si va con algún ataque de tipo lucha. Y vamos a sacar a Izumi para intimidar. Y si va con un ataque de tipo lucha por Grid, pues... Le pegará a Izumi y no le hará prácticamente daño. O eso espero. Reflejo. Eso no es bueno para nosotros. Pero podría ser peor. Bueno, no es que no nos quitamos nada. Ahora tiro a Vitalva por Izumi, evidentemente. Vale. Pues vamos a ir a por Machoke. Es que... Vamos a ir con rapidez, que no creo que les haga nada. Tengo que seguir yendo con picotazos, lo suyo. Y Furia Dragón por aquí. Gran ojo. Identifícame, todo lo que quieras. O sea, necesitas identificarme. Tienes delante de ti un Pokémon enorme, que parece un dragón, parece una serpiente voladora, con la boca abierta, que como estornude te voy a tirar todos los vacilos a la cara y necesitas identificarme. Tú mismo. Necesito cambiar con Pride. Vamos a sacar a Huge, que está decente en cuanto a nivel y demás. Y está a tope de vida, así que no hay problema. Ahora iremos a currar el equipo en un momento, a la caseta esta. Es que... Son los dos que más flojean ahora mismo, Pride y Huge. Ya no en cuanto a Pokémon en sí, sino en cuanto a niveles y demás. A la hora de enfrentarme contra ciertos rivales, se les nota un poco flojetes. Sobre todo porque Grid no tiene... Ahí, Pride... Skarmory, vamos. No tiene ningún ataque muy potente. Agilidad no me interesa. No tiene ningún ataque así muy potente, más allá de... De ala de acero. Pero hasta que no aprenda Pajaro Osado, no creo yo que pueda defenderse bien por sí mismo. Vamos a ir con Mordisco ya. Y listo. Aunque no se ha quitado el reflejo todavía, ¿no? Digo corte. Golpe crítico. Bueno, para ser un crítico no se ha quitado Poquete, la verdad. Vale, pues ya está. Vamos a curar el equipo en un momentín. Y estoy... Mientras hablo estoy intentando acordarme de si sale algún Pokémon en esta ruta. En el césped y demás. O sea, en la hierro alta. Pero de verdad que no me suena ninguno. Más allá de los que he dicho. Bueno, de los que he dicho de Tropius. Y creo que Linum también sale por aquí, aunque no estoy seguro. Vamos un momento aquí abajo. Nos curan gratis y nos vamos. Esta por lo menos no es como la viejecita que nos obligaba, entre comillas, a curar otra vez al equipo. Que por cierto, no sé quién me dijo en los comentarios que la vieja te cobra cada vez que te cura el equipo. Y en eso, no sé si es verdad. Pero nunca lo había fijado, la verdad. Si es verdad, es una... La tía es una listilla de cuidado, la mamonaza. Vamos a cruzar. Es chulo, cambio aquí de la cámara. Vale, aquí abajo no hay nada. Está solo para hacer daño secreto. Así que no vamos a ir a por las vallas esas que decía antes. Ahí abajo hay otra... Supongo que se cruzará haciendo surf, digo yo. ¿Tú qué te cuentas? ¿Por qué no? Hay dos o tres personas ya aquí y nos hemos cruzado en esta ruta y ninguna quiere pelear. Son unos cobardes. Vale. Ahora tenemos que ir... Creo que voy a tener un repelente incluso, ¿eh? Porque, ya digo, es que no quiero meterme sin más. Y porque no va a salir ninguno que me guste. Y me lo veo venir. Vale, ¿qué puede tener si va...? No creo que tenga nada con lo que pueda hacernos mucho daño. Porque más hay ataques de tipo veneno que no nos van a afectar. Igual tenemos disco o algo así que es físico. Deslumbrar, ¿vale? Eso no me importa. Porque tenemos cura total y tenemos la caseta esa ahí abajo a malas. Y ya somos lentos de por sí, así que... Te hago un brío. Bueno, ahora que lo han cambiado, pues es neutral. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a hacer con... Meh, un repicotazo mismo. Sí, da un poco igual. Y le queda un Pokémon. Vamos a ver si puedo aguantarlo también. En Pride. Y si no, cambiamos. Vigoroth. Vamos a quedarnos llorados. Bueno. Vigoroth. Vamos a intentar darle algún golpe. A ver cuánto nos quita él. O qué es lo que tiene. Aguante. Bueno, si vas con aguante, pues me quedo en el campo. Siempre ha habido el típico Pokémon de algún entrenador rival. Que tenía aguante. Y lo ha spameado dos o tres veces. Es decir, lo usa. Es como si ahora lo usara otra vez. Y cuando está a punto de morir. Que es la única vez en la que le sirve. Lo usa otra vez. Y pone no sé quién aguantó con un golpe. Y es como que está intentando demostrar. Eh, mira, que no me matas, eh. Pero ha estado dos o tres turnos seguidos. Haciendo aguante. Y ha perdido el combate. Vamos por hacer eso. O sea, el Pokémon rival solo hacía eso. No hacía nada más. Me pasaba sobre todo en segunda generación. En oro y plata. Los, eh, Swinub era. Creo que sí. Creo que Swinub o Swainub o como se pronuncia. El Pokémon Cerdete. De hielo. Lo hacía un montón. Me pasaba muchas veces solo con ese Pokémon. Pepe Maximus. Me da una rabia que le hayan cambiado el nombre a ciertos objetos. Es Max, Pepe. De toda la vida de Dios. No, Pepe Maximus. ¿Qué es eso? Vamos a tirar el repelente. Y... Y a cruzar por aquí. Y cura total tengo de sobra, ¿verdad? Tenía por aquí... Vale. Vamos a tirarle una cura total. Es que no me apetece bajar hasta la casa y todo. Porque si no se va a alargar el vídeo. Y no me apetece. Eso ha sonado, Tropius. Que te cagas. Eh. Un entrenador ninja de estos. Se me había olvidado que estaban aquí. Me alaban un montón. Vente para acá. Eh. ¿No quiere pelear? Ah, pues sí. Pero en la versión original se... Es como los ninjas de... Que hay antes de... O sea, los que están escondidos en la zona de ceniza. En la ruta que hay ceniza volcánica. Es decir, si te ven se lanzan a por ti. Aquí no. Aquí estaban ahí súper ocultos. Y tengo que acercarme y hablar con ellos. Eso no ha molado mucho, la verdad. Ha fallado el ataquear... Eh. El ala a cero. La madre que lo parió. Joder, madre. Vaya mareo se ha tenido que pillar el Scarborough en un momento. Menudo viaje le ha metido. Vale, niebla. Ok. Y Coffin siempre tiene una cara de estar súper drogado. Parece que se había metido de todo en el cuerpo. De todo no legal. Y se ha quedado con esa cara. Súper feliz. Es como si fuera el lunes por la mañana. A primera hora todo el mundo va a trabajar. Y él con esa cara de súper feliz. En pleno, me encantan los lunes. Hijo de la madre que lo parió. Vale, pues tenía mal. No me he fijado. Esta vez sí que no me he fijado. A lo mejor me lo traes la voz un pelín rara. No estoy seguro. Es que coge un poco de frío esta noche. Y estoy un poco fastidiadete. Tú ven aquí. Ven, ven. Venga, vamos otra vez. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Sígueme. Venga, vamos a dejarnos ya de gilipolleces. Y vamos a pelear. Vale, solo tiene uno. Es un doduo. ¿Quién va por la vida? Con un equipo Pokémon al que puedes llevar seis. Pero solo vas con un doduo. Que además tiene que tener unos conflictos de personalidad. O sea, son dos cerebros en el mismo cuerpo. Y tiene que tener unas ideas de olla en el sentido de quiero ir al baño. No, yo ahora no. Quiero ir a jugar a esto. No, ahora yo no. Quiero ir a dormir. No, yo ahora no. Y así que se tienen que masacrar a picotazos entre ellos. La puta es que si se picotean entre sí, se están picoteando a sí mismos. Porque el cuerpo es uno. Qué cosas tiene la vida Pokémon, eh. Menos mal que no existen aquí, en la vida real. Porque si no... Sería una putada. Cosas así. Bueno, vamos a ver. Por aquí creo que no hay nada. Aparte de un entrenador ninja. Porque justo iba a cruzar la esquina y me lo cruzo. Así que perfecto. Para él. Otro doduo. Bueno, un Suilo, vale. Y solo con un Suilo, pues ya es más aceptable. Vamos a quedarnos. Tenemos aquí a Pride. Aguántalo todo. Es que ya veis. Estoy en teoría mal de vida. Pero estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo por según qué Pokémon, ¿vale? Hay otros. Si veo que pueden tener algún ataque especial, pues evidentemente no me la juego. Vale, si no falla este Ale de Acero, en principio ya está. Porque ahora tenemos rapidez. Que no es que haga mucho daño. Pero por lo menos no va a fallar. Tira otra vez doble equipo. No, tira doble equipo. Me hubiera gustado humillarte un poquito. O por lo menos jugar sobre seguro. Que bueno, sobre seguro hemos jugado igualmente. Daba lo mismo, o sea... Es que es eso. Si realmente no pueden tener un ataque potencial que pueda hacerme mucho daño. Por ejemplo, me cruzo con un Guiara 2 y puedo tenerle respeto porque puede tener algún ataque tipo Furia Dragón o algo así. Vale, entonces ya hay que ir con cuidado. Super pociones... Aquí. Pero ya digo, hay según qué Pokémon que no dan... O sea, es imposible que tengan algún ataque así muy fuerte con el que hacernos daño. A no ser que haya ataques de estos de nueva generación, de quinta o de sexta, que casi no haya visto porque no los he usado jamás. Y nos piden cuando la guardia baja. Vamos a ver qué se cuentan los tontacos estos. No te acerques al Instituto Meteorológico. No se usan para vigilar mientras el Comandante se ocupe de sus cosas. Pero tú no te acerques al Instituto Meteorológico, es una advertencia. Vale, y si me veis... Mira, lo estoy tocando. Mira. ¿Me ves o no? Eh, te estoy hablando. Que lo estoy tocando, mira. Y voy a entrar, eh. Que entro, mírame. Bueno, pues nada. Es como, no toques eso y te das la vuelta. Los típicos sobornos de... Bueno, yo voy a dejar este billete de cien euros encima de la mesa. Me voy a dar la vuelta. Y si cuando me gire ya no está, pues, ¿qué se le va a hacer? Parece que algo ocurre en la planta superior. Pero yo soy una profesional, así que me he puesto... De mi puesto no me muevo. Sí, vamos, a ti lo que te preocupa es no cobrar a fin de mes. Eh, estos son los... Los Juan Rangers, esos. Hay una figura de Ferry Camarfil. La inteligente líder del equipo. La etiqueta está borrosa, así que ni idea de lo que cuesta. Ni ganas de saberlo. Oye, miedo me da. Aquí dentro nos faltan tiras repelentes. Aquí no hay nada. Ah, y aquí podíamos curar el equipo, creo. Sí. O sea, que he gastado la super poción esa. Un poco... En balde. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hablar con el... Chiquillo este que se parece a Masao, el amigo de Shin-chan. Mientras dormía alguien se coló arriba. Pues habré estado atento. Eh, vale, Pride. Sí, vamos con Pride. Vamos a pelear contra estos que hay aquí. Tiene dos. Perfecto. Mightyena. ¿Y qué más? ¿Veis? Mightyena. Pues tampoco me da, en principio, miedo. No creo que pueda. Más allá de Finta es especial, ¿no? Puedo volver a físico. No me acuerdo ahora mismo. Finta casi no lo he utilizado. Pero vamos, que el resto mordisco, cuchillado o arreñazo que pueda tener en su hora defensa. No me contoneo ya. Es un poco más... Voy a jugármela. Quiero ver cuánto quitamos con... Porque ya lo dije, no sé si fue en el anterior episodio o en el anterior. No sé, ahora mismo con una danza espada en nuestras espaldas, si nos haríamos mucho daño. Porque igualmente Pride tiene muy buena defensa. Así que vamos a probar. Estamos a tope de vida, o sea que no nos va a matar. ¿Y no va a saltar? Pues nada. ¿Yo qué quería comprobarlo? ¿Quieres dejarme probar cosas científicas? Esto es por el bien de la humanidad y por... Eh... Obtener datos relevantes. En el estudio de Pokémon. Vale, eh... Golbat... Vamos a sacar a Grit. Se está quedando un poco atrás también. Y tiene un objeto equipado, por cierto. Me tengo que acordar ahora al salido del combate. De ver qué es lo que lleva. Es que estoy por gastar incluso caramelos raros, pero... No sé, me sale un poco mal gastarlos tan temprana la aventura. Bueno, temprana. Nunca me gusta utilizar caramelos raros, la verdad. Solo los gasto para... Siempre los he gastado solo para... Para comprobar los IVs. Y en estas generaciones tampoco es que haga demasiada falta. Vale, pues ya se va. Son muy más rápidos que Golbat. La verdad es que me ha sorprendido, eh. Pensaba que iba a ser más rápido, eh. Nivel 29. Digo 30. Vale. Eso sí. En cuanto podamos aquí quitarle surf a... A Lirun. Y ponérselo a cualquier otro Pokémon que pueda prenderlo. Ah, me dijisteis que capturara... Creo que era en... Calagua. Con la Super Caña. Que salían Stardews. Y la verdad es que un Starmie... Sí me gustaría bastante. Porque es el... Siempre ha sido nuestro... Nuestro viejo Greninja. Antes de que saliera Greninja y desbancara Starmie. Starmie ha sido un Pokémon siempre bastante utilizado. Un atacante especial muy rápido. Con muy buen ataque especial. Y con acceso a giro rápido. Que siempre ha venido bien en ciertos equipos. Así que un Starmie estaría bastante guay. Eso sí. En cuanto le den un golpe mínimamente potente se va a ir al hoyo. Así que va a ser un Pokémon YOLO. De hecho, si capturara un Starmie voy a llamarlo YOLO. Por lo que acabo de comentar. Así que... Pero sí, sí. Me gustaría tener un Starmie, la verdad. Así que cuando llegue a Calagua me acordaré. Intentaré acordarme. Aunque en Calagua solo se puede hacer surf. O sea, pescar. En lo que es la ruta ya a la derecha, ¿no? No tiene charcas dentro del pueblo. Vamos, no que yo recuerde. No tiene ninguna zona así para hacer surf o pescar. Como puede ser en Petalia, por ejemplo. Que hay charquitos y cosas así. O lagos pequeños. No es posible. ¿Cómo va a ser este el mundo que tanto desea Aquiles? Basta, devuelveme ahora mismo los resultados de mi importantísima investigación. Y dice... Quiero saber si... Si un Skarmory se hace mucho daño después de utilizar la espada. Con un contoneo. ¡Hostia, le da un guantazo! Le da un guantazo, ¿eh? Y le ha devuelto a su sitio. Y dice... Muy bien, te los devolveré. Ahí los tienes. Se los tira al suelo y escupea. ¡Cógelos! ¡Agáchate, perra! Si es cierto lo que cuenta, en el despertar del Pokémon Ancestral traerá terribles catástrofes. Me temo que los humanos y los Pokémon corren un enorme riesgo. Eh... Ya veremos. Vale, queda este. Queda el de la izquierda. Y ya la tontaca esta. Que va por ahí atizando a hombres. Luego llega a pasar al revés y acusan al juego de machista. Y esto lo hubieran tenido que censurar o cambiar de alguna manera. Pero como pasa al revés es como... ¡Ah, justicia! Vamos a sacar... Grid... No, Izumi. Sí. ¿Por qué no? Vamos a sacar Izumi y a tirar... Danza... Ay, danza. Algún día, danza dragón. Guiar a dos, algún día. Vamos a tirar furia dragón. Cormillo y hielo. Ah, es neutral, no hay problema. Vamos con esto porque no nos va a hacer daño a la piel tosca. Una baza. Eso sí que nos va a hacer daño, eh. Ah, pues no. Tampoco mucho. Vale. Pues uno menos. ¿Y qué más tienes por ahí? Mighty hiena. Eh... Grid. A tope. Ay, el objeto, ¿veis? Es que se me va. Se me va la... No me acuerdo. Alzheimer ya con... Veintipocos años. Yo es que de verdad... Me bajo de la vida. Vale, vamos a ir con golpe de cabeza, como siempre. Por si somos más rápidos, que suele ser en la mayoría de casos. Y hacemos retroceder. Pero no. Buena baza. Aguántame, Grid. Aguántame el golpe. Vale. No tiene nada así de prioridad. Así que vamos. Eh. ¿Por qué no lo ha matado al segundo? No lo hemos quitado nada. ¿Habéis visto? No quiero jugármela con tan poquita vida. Huge. Dale un ataque rápido. Y vas a ir con... Alarido. ¿Nos hubiera matado? Yo creo que sí, eh. Porque ya veis lo que nos ha quitado Huge. Y nos sacamos... Eh... Tres niveles. Nos ha quitado 26 puntos de vida. Sí, ¿no? 26. Y el... Yo creo que sí nos hubiera podido matar tranquilamente, eh. Vamos con un ataque rápido. Bueno, lo quitamos de en medio ya. Y el objeto. El objeto de Grid. El objeto de Grid. ACM. Acuérdate del objeto de Grid. Quítale el objeto a Grid. Venga, tú puedes acordarte. Bueno, vamos a pelear contra este... Que no, tranquilos. Vamos a quitarle el objeto. Que será cualquier tontura. Super poción. Bueno. Agastaría. Pero bueno, realmente tenemos la cama abajo. Así que... Ahora iremos. Bueno, depende de... Es que no creo que pueda utilizar a Grid contra la líder. O la que toque ahora. Porque va a tener Pokémon más fuertes. Bueno, contra este Goldbad podría haberlo utilizado. Pero bueno. Vamos con el alacero. Rápido no va a hacer nada. Vale, que sea especial, pero... Es un ataque bastante débil. Así que no hay problema. Ahora no para de subirse la defensa. ¿Por qué en su día, cuando me hacía falta con Garra Metal, no te subiese el ataque? ¿Eh? ¿Desgraciado? Ha fallado. Naturalmente. Rayo Confuso. Eso ya no me mola, eh. Odio los rayos confusos, de verdad. Los odio a muerte. Porque siempre... Realmente no siempre he tenido mala suerte con el rayo confuso. O sea, me refiero ya no en este juego, sino en... Desde que llevo jugando a Pokémon. Es muy aleatorio. Pero eso es lo que no me gusta. Que es tan aleatorio que te puede salir de cualquier manera el combate. Y eso no me gusta nada. Vale, pues vamos a curar rápidamente al equipo. Vamos a pelear contra la tontaca esta. A decirle que no se tiene que pegar a los señores mayores. Y hay que respetar un poquito a los demás. Y lo dejamos por aquí. Uy, que me choco. Los tontacos estos les ganan si se quedan ahí en plan... ¿Qué hago? En vez de tumbarse a descansar y curar el equipo, ¿cómo hago yo? Pero aquí no hay nada, ¿verdad? Aparte de un montón de plasmas carísimos. Vale, pues vamos para allá. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te lo montas para aparecer siempre en los momentos más inoportunos? No sé, al final empezaré a creer que es el destino el que nos une. Uy, qué filosófico. Hoy es uno de esos días en los que, sin saber muy bien por qué, me siento depre. Lo veo todo negro. Y por eso vas aticiendo guantazos a diestro y siniestro. Muy bien. Me ocurre algo para distraerme un poco. Si os doy una lección a ti y a tus Pokémon. Quizá una amarga derrota estropee vuestra irritante felicidad. Y así dejaréis de crisparme los nervios. Y si te gano me vas a pegar también. Porque entonces te dejo ganar, ¿eh? Si te dejo ganar y no me pegas, prefiero irme tranquilamente. Solo tiene un sharpido. Y esto va un poco acojonado por si tenía más cosas, no sé. Venga, ahora las púas más útiles de la historia. Voy a poner tres hileras de púas en este combate. Y a sentirme como dios. ¿Vamos con Havok? No. Vamos con Izumi. Vamos a intimidar a ese sharpido. Joder, qué primer plano ahí de cara de... Madafaka nos han puesto. Voy con Contoneo. Vale, hemos evitado el ataque. Furia Dragón, para ti. Contoneo otra vez. Que me da igual Contoneo. O sea, no quiero que hagas Contoneo. Ahora no me... Me da igual en el sentido de que no quiero que me incrementes el ataque. Si voy a ir con Furia Dragón... Vale, bien. Toma. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Havok y a tirar de volteo cambio. Porque si ahora mismo nos hace algún ataque así potentillo, mínimamente potente, como triturar o algo así, y luego nos salta la... El Contoneo. Venga, crítico a tope. Vale, lo hemos paralizado. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Porque posiblemente hubiera sido más rápido que nosotros. A ver si vamos con un chispazo ahora. Y nos vemos. Ahora es cuando tengo miedo. ¿Me va a pegar? Es que no sé si me iba a batizarme un bofetón y me iba a devolver a mi sitio, como ha hecho con el otro. Ahora se oye ¡plas! Y aparezco yo en la escalera. Como un teletransporte. No, no me pegues. ¡Que viene! ¡Que viene! Bueno, algo de alivio sí que siento. Gracias. Para agradecerte no te confesaré algo. Cuando el sueño del equipo Aqua. No. Cuando el sueño de Aquiles se haga realidad, el mundo retomará su estado primitivo. O sea, son un equipo que se centran en lograr el sueño de su dueño, no del equipo. O sea, porque ha dicho, cuando el sueño del equipo Aqua. No, no, no. De Aquiles. En plan, aquí estamos todos trabajando para cumplir el sueño de una sola persona. El resto que nos den. Pero bueno, el mundo retomará su estado primitivo. Anterior al nacimiento de cualquier rastro de vida. Me aterra imaginármelo. ¿Qué harás tú cuando nos sobrevenga este escenario? Yo, la verdad, todavía no lo tengo claro. Bueno, para empezar, comprarme unas buenas aletas, supongo. Y una escafandra, porque si se va a llenar todo de agua, necesitaremos sobrevivir de alguna manera. No sé yo qué de bueno y qué de malo traerá esto consigo. Nos vemos. Estoy convencido de que nuestros pasos se cruzarán de nuevo. Aquiles debe de estar dirigiéndose al monte Fírico. Debo marcharme. Vale, bonita indirecta. Gracias, gracias nos ha salvado. En plan, gracias, gracias, joven. Pero lárgate, que tenemos que retomar el trabajo. Hemos perdido todo un día de producción. Eso ha sido lo que se llama una bofetada. Y tanto, esos malditos. ¿Por qué andan investigando sobre la catástrofe de hace miles de años? ¿Qué pretenden? En fin, ya lo veremos. Antes de nada, quisiera darte algo. Que es un señor Cashform. Pero no tengo... No voy a llevar a un Pokémon contigo. Vuelve a verme cuando tengas espacio en tu equipo. No tengo... Ah, por cierto, se me olvidaba decirte sobre qué versa de investigación tras la que llevan esos canallas. Es acerca de dos Pokémon legendarios con la capacidad de modificar a su antojo los fenómenos climáticos. Uno de ellos es Kyogre. O Kyogre, como se supone que se pronuncia, pero como que no. Se dice que este poderoso Pokémon legendario absorbió la energía que emana de la naturaleza y modificó su aspecto. Una vez adquirida esta nueva forma, el clima sufrió terribles alteraciones. Se produjo una lluvia incesante que, según parece, dio origen a los océanos tal y como los conocemos. Hemos llamado a esta evolución Regresión Primigenia y al adquirir esta forma Kyogre Primigenio. Es un proceso completamente distinto al de una simple Mega Evolución. Y solo se da en Pokémon ancestrales como Kyogre. Interesante historia, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos seguir trabajando. Búscame luego en la planta baja que me gustaría darte algo. Sí, bueno, la habéis llamado Regresión Primigenia y todo lo que tú quieras simplemente para alargar un poco el juego y que la Pokédex no sufra. Pero es una Mega Evolución con todas las letras. No voy a coger a Cashform ahora porque no me apetece dejar un Pokémon en el PC y luego sacarlo y demás. Porque Cashform no voy a utilizarlo y simplemente no iba a ponerle moto tampoco. Iba a cogerlo y a meterlo en la caja. No hay que cuatro más bonito, hay de una flor. Súper currado. Parece que está hecho con Paint. Y así que nada, vamos a hablar con este a ver qué quiere. Bueno, a ver qué nos da. Ah, ¿qué has comentado? Oye, eso no está mal. No está nada mal. Vamos a ponérselo a Pride. ¿Dónde estás? Esto, para ti. Está abajo de todo. Alguará, digo yo. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí porque ahora mismo nos va a salir la rival al cruzar el puente. No habrá nadie ya, supongo, ¿no? Vale, pues al cruzar el puente nos sale nuestro rival, así que lo dejamos por aquí. Chicos, like y favoritos si os ha gustado el vídeo. Suscribíos cagando leche si queréis más. Compartidlo con vuestros amigos. Y como siempre, me dijeros por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!